Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft en Survival Number 2 Temporada 2 Lo dejamos por aquí haciéndola Esfinge, la tenemos que cerrar De acuerdo, para dejarla ya terminada Y poder irnos a construir Nuestra casita En cuanto tengamos materiales Tenemos un montón, Alexa lo que está haciendo es Cerrar la estatua Con bloques normales De cobblestone Bueno, es domingo y está el server petalete, ¿vale? Y está aquí todos los chikuninos Que son muy bonitas De acuerdo, así que Alexa va A ir cerrando eso y yo voy enseñando Porque mirad, nos han dejado un montón de materiales Que nos van a servir para completar la esfinge Esperen, si no iremos a por más, no hay problema Una Kande, una Carito Nos ha dejado un montón de bloques de oro La Carito muy guapa Una Melu, una Sensi Una Julia que nos ama Una Julia Ika Martínez También de una Julia De una Kande Y bloque de la Cilis La Cilis sin nombre Muchísimas gracias a los que nos dejáis Los materiales necesarios Tocas Ay, Dios mío, Carolina Tengo miedo Pues eso, chicos ¿Qué? Vamos a seguir ¿De acuerdo? Hay que cerrar Hoy me gustaría terminar De todo corazón Me gustaría terminar la esfinge Para poder hacer ya Tener la esfinge hecha en el desierto Hasta la distancia que sea necesaria Más o menos por aquí Y luego ya aquí En este terreno Construir nuestra pedazo de casa Soy muy fan de esas estatuas, tío Soy muy fan Ay, que son muy bonitos Nuestros hecaticos Jueco de la ma De nuestros ojos kawaii Vale, chicos Así que vamos a seguir Con nuestras cositas Con nuestras construcciones Con nuestra vida En este mundo De supervivencia zombie ¿Veis? Como se comunican Todos son muy bonitos Ah, ya lo han visto Vale, gordi A ver Estoy haciendo esto Lo que pasa es que, claro Es eso Por eso lo hago primero Con cobblestone Vale Primero tenemos que ver ¿Qué esto? Venga, dime, dime Cómo lo vamos a hacer Vale Porque, claro Lo malo es que Si ahora, por ejemplo Sí Nos equivocamos Y ponemos Un bloque de lápiz azul O de oro Y lo picamos Se va a caer abajo Lo van a pillar Ya, lo van a pillar Ya, por eso Por eso Vamos a hacerlo bien Cacho Escúchame Tenemos que continuar Estas líneas Niña Estas líneas Tengo que continuarla Con oro, ¿no? Pero solo por fuera Exacto Si no es un Por ejemplo Esta primera con oro Lápiz azul Oro Así Cacho ¿Por qué no tengo Permisos para romper esto? Ah, porque como puse ayer La otra vez A ver ¿Cómo era? B B S Ad Creo B B B o P B ¿Qué va a dar un flechazo? Big Bell Ya está A ver ahora Sí, sí, ahora sí, princesa Digo ¿Qué te pasa? No, pero ese no Vamos a ver No haces lo que estoy haciendo ¿Qué? Ya te has equivocado ¿Por qué? Madre mía Si te estoy diciendo Pasas que no me hacen ni caso Pero si tengo que continuar Esta línea Amarillo No Tienes que continuarlo para acá Esta Es de Lapiz azul Esta es de oro Esta es de oro Esta es de oro Esta es de oro Sí, lo que yo estaba haciendo No, tú lo estabas haciendo al revés Ah Madre mía Tampoco pasa nada No pasa nada Puchera Espérate Espérate, pero no hagas Aquí hago oro Es que espérate Porque tenemos que ver primero Como lo vamos a hacer de glowstone Porque ahora Aquí por ejemplo No sé cómo seguir ¿A dónde? No sabes cómo seguir ¿Por dónde? Por aquí es Bueno Yo sí sé A ver Pues aquí pongo oro Pero vamos a ver Que me ayude con esto Y aquí pongo lápiz azul Y aquí pongo orete Y aquí pongo ortete ¿A que sí? ¿A que lo he hecho genia? ¿A que lo he hecho genia? Y esto Ah, claro Hay que cambiar Esto es por oro Mientras tú haces esa mierda Yo voy a cambiar esta mierda Ahí está Uno Y dos Y nos cambiamos nosotros ¿Vale, chicos? Así, Alessa No se enfada conmigo Vamos a quitar Esta también Uh El El Lo que rodea tu carita de cuarzo Lo dejamos así, Gordi, ¿no? No lo sé Yo pensaba que lo íbamos a quitar Es que Queda un poco como bien, ¿no? ¿Quieres que la cambie? Y ponga lápiz azul A ver cómo queda Eh Sí, porque Si se supone que ponemos oro Debería diferenciarse bien A ver, voy a intentarlo Ya, por eso Ah Es una señal divina Pero a ver cómo lo vas a hacer Voy a poner Aquí voy a poner Aquí voy a poner Aquí voy a poner lápiz azul ¿Vale? Y aquí voy a poner oro Aquí voy a poner lápiz azul Y aquí voy a poner oro Aquí voy a poner lápiz azul Y aquí voy a poner oro Y aquí voy a poner lápiz azul Acá lo estoy haciendo bien, chavales Y aquí voy a poner oro De oro Pero míralo desde delante ¿Te gusta cómo queda? Sí, queda muy bien Pero que no queríamos hacer eso ¿Y qué queríamos hacer? Alexandra Zaryanova Cacho, queda muy bien Quitar el muro ¿Qué muro? Quitar esto Y seguir Sí Oye Y si lo rollamos Así Seguir con la profundidad Ay, Dios mío Seguir con la profundidad Sí Así No entiendes Vale, vale Entonces esto lo quito, ¿no? Pues sí Porque así también te ahorras material Vale, vale, vale Quitamos esto Y quitamos esto ¿No? ¿Sabes lo que te quiero decir? No, pero como yo puedo Míralo desde delante En vez de que se quede un muro plano Sí Lo haces con profundidad Este lo pones lápiz azul Este lo pones de oro Este lo pones de lápiz azul Vale, vale, vale Ya sé, ya sé Este lo pongo de lápiz azul Este lo pongo de oro ¡Es una señal! Este lo pongo de lápiz azul Ea Seguir con las líneas Este lo pongo de oro Este lo pongo de lápiz azul Este lo pongo de oro Y ahora cambio ¿Ves? ¿Veis, chicos? Así es lo que yo os quiero explicar ¡Ay! ¡Que me están echando cositas! ¿Qué? Oscar, ¿tiene una carita de Alesa? Alesa me riñe ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo ha matado lo fatal ¿Ape? Sí, sí, sí Lo ha matado lo fatal, chicos Pero yo estoy aprendiendo a vivir Vale, esperados ¡Ape! ¡Ea! Ya está con el pobre quequís ¿Sí? ¡No, nié! Pues presta atención a lo que te digo ¡Ah! 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 ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Niña tonte ¡Eee! 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 ¡Me llamo Kiko! ¡Soy muy tranquila! ¡Ja! 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 Carito, voy a poner tu bloque aquí porque eres muy guapa ¡Ja! ¡Ja! Venga, vamos a cambiar esto ¡Ja! 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 Ya, pero como no es mi servidor no puedo hacer de día Esto ya está mejor, ¿verdad, chavales? Necesito más cobblestone Si vamos a necesitar material ¿Veis, chicos? ¿Es como el que X tiene razón? No ¿Veis? No tienes razón ¿Veis o no veis? Fatal Genial Ah, por dentro hay un montón de cobblestone Ah, que es el que estás haciendo tú Todavía no cambies esto, ¿eh? Que no sé si así está bien o si lo voy a cambiar Que cambie el que hija Lo que estoy haciendo ahora por detrás Oye, yo no quiero aquí peleas Ah, Patricia Tus ojos habría que iluminarlos Madre mía, no veo nada Yo iluminaría tus ojos Como si fueses un... ¡Cris! Mira, voy a usar todo esto Esto tiene el toque de seda No, pero yo tenía un Pero hay un libro de toque de seda Puedes encantar ¡Ah! Cacho, ¿te gusta tu jeta? ¿Te gusta tu jetilla? Espérate, que estoy haciendo esto Marrín mía Bueno, vamos a ver si se sigue aquí Ah, que ha pasado algo Había pasado algo, ¿no? Esto que está doblado, ¿no? ¿O qué mierda? Ah, claro, que pusimos estas esclarefes Uh, por ahí, ¿por qué? Bueno Cuando Alessa me riña Sabremos qué hacer ¿Vale, chicos? Oye, pues no esperes a que te riña Sí, no esperes a que me riña Porque siempre me riñes Claro Eh, ha entrado praxis Alice Me abre tu jeta Oh, my gosh Que la has hecho ¡Qué cosa más fea! Parece que tengo varicela No tengo varicela ¿No te gusta puchir? No Vale, vale Era para que Era para que Si tuviese los ojos de ¿Qué? Mira, ponlos de esto Ojos de cristal marrón Y detrás las luces Me dice Marta O también Mira, quizá Pero yo no tengo cristal marrón ¿Tienes toque de seda? No Pues pilla lo que Hay un ¿Hay un qué? Yo he dejado Ah, yo tengo Yo tengo esto De toque de seda Vale, vale La palita, ¿no? A ver, niñas Os quitáis A mí sícatecas las dejas Mira, es que nunca puedo Raquel No te preocupu... No, no queda bien ¡Hala, hala! Mis ojos quedaban mejor ¡Cacho, mira, me haces tuerta! Dame un cupón Dame un cupón Dame un cuponcillo Pues no Haz así como han dicho ellos Con cristal y detrás Es que no tengo cristal marrón Pues pinta Sí, eso sí que puedo hacer Hay que ver, ¿eh? Tengo que decirte Todo lo que tienes que hacer ¿Cómo se hacía el cristal marrón? ¿Yo qué sé? Yo lo voy a prender Espérate Con... Ah, con cacao Sí, con cacao Tienes la jungla al lado Tenemos cacao O a lo mejor A lo mejor no se han dejado cacao Tengo, tengo, tengo Ah, pues no Ya está A ver, ojo marrón ¿Vale? Ahora vamos por detrás Al cerebro de Alesa Que está vacío Ay, madre mía Que complicado es esto ¿Qué pasa? Que el trabajo duro Lo estoy haciendo yo, ¿eh? Porque me ha dado la idea a ella Le voy a preguntar a ella ¿Cómo? ¿Qué os parece, chicos? Hombre, queda bien Se ve igual No, no se ve igual Mira, compara los dos ojos Es que yo pensé Que iba a ser más oscurillo Es que... Es que no tengo Cristal... 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 ¡Ay, ca! ¡Ay, ca! ¿Qué dices? Y... ¡Cripita! Vale Pues... Tú decides con los ojos Yo voy a seguir cambiando Estas cosas Eh, pero Por detrás va a estar Eh, pero ¿Qué estás haciendo? Porque si tapas tanto Y yo le dije ¡Nano! Y me dijo ¡Y ese sí! Y yo le dije ¡Nano! Venga, va Gordita ¡Ahí eres! Que los chicos Están aquí Haciendo cosas ¿A Fermán Schole Ha salido algo Del culete? Yo he visto algo Que le ha salido ¿Qué? ¿Un pelete? He visto algo Bueno, vale Chicos Pues nada Vamos a Vamos a seguir Cambiando los bloques Total No, esa no nos da Información necesaria Para seguir avanzando ¡Que te calles ya! ¡Madre mía! Esto no pasa ¿Sabéis por qué? Por tener tantas series abiertas No tener tiempo Para vivir Porque yo quiero entrar Fuera de cámara Ya, pero no da tiempo ¿Sabéis? Oh my gosh Melu Y Carito Muchas gracias Vale, a Lady Sí Mira su carita Y su IK Mira su carita Mua Vale Vamos a quitar esto Vamos a poner la riza azul Vamos a quitar esto Vamos a poner Orete 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 Soy Sonia Ah, de Barcelona Games Ya me acuerdo ¿Te acuerdas que vine con su hermanita? Sí Aquí Aquí Aika Aika Aquí Y aquí Vale Y ahora cambiamos este Pueda de aquí Vamos a quitar esta Y estas tres Eh, cuidad Vale Alias Y ponemos aquí Estas What the fuck Estas Tres ¿Eh? Y ya tenemos Lápiz azul y oro De manera Súper Súper completa Y súper bonita Oye, pues a mí me gusta No tengo Ahora cuando puedas Alessandra Quita Quita estos dos De glowstone Para poner el cristal Vale Escucha ella Cállate ¿Eh? Cállate Que me estresas ¿Qué he hecho, tío? Estoy concentrada Tengo lo que deseas No te preocupes Puedo vivir sin ti Vale No es mal Cállate Vamos a quitarle esta Peca a Alessandra Y vamos a poner detrás Cállate Ah, vale Tengo aquí Piedra luminosa Ah, que me la he regalado Cris Vale, vale Tenemos este Y ponemos Este ¿Vale? Y ahora desde fuera Ya se ven sus ojos En la penumbra Brillando ¿Lo veis? Oh, qué miedo ¿Veis? Y como se mueve Parece que está así Como drogada ¿No? ¿Veis? ¿Veis? ¿Qué os parece, chavales? Yo lo veo bonito, tío Oye, a mí me gusta A mí me gusta Y a que no le guste Que no, mire Que se pica a ajos Come Vale, puchada Y esto lo tenemos que rellenar Cada fila de esta Lo tenemos que rellenar Con la pizza azul también Ah, que manda un bloque Que manda un bloque de diamante Muchas gracias Oh, son muy caros, chicos Tanto dineritos Como Qué suerte tuvisteis Los que os pillasteis La casita acerca de nosotros ¿Verdad? Porque van a salir En todos los vídeos Luego Tenemos que establecer Una ruta de Visitar casas Oh, oh Oh ¿Dónde se me entiende? Oh, ¿dónde está? Ah, there you are Para mi Pollete Manolo Siempre estarás en mi patata No, pollete Manolo Pollín No, porque se mueren Todos los animales Bonitos Ahí, vamos Ya veréis Cómo va a volar Nuestra Esfingie Nuestra Esfingie Oye, a mí me gustan los ojos así Alessandra, no los cambies Ah, caencita Ah, que quiere que le escriba algo Luego después de grabar le escribiré Vale, chicos Pues venga A ver, Alessandra Me guías Para que no me riñas más ¿Aquí va oro O va lápiz azul? ¿Jordi? ¿Qué? ¿Dónde? Aquí Esta línea ¿No ves que todo este nivel de arriba Es de oro? ¿Todo el de arriba entero es de oro? Claro Todo O sea, cambio todo esto por oro Claro Pero escúchame ¿Te gusta cómo va quedando por detrás? Sí Pero míralo Esto que me lo ha arreglado Julia Asias Guapiz Señale este vídeo a tu papás Y les dice Mira lo que dice Keiko Eres un amo Ah, y este es lápiz azul Ahí está Puchillos Tengo una dudillos ¿Todo? ¿O esto ya es lápiz azul? ¿Todo es oro? Sí, cabrina Muy bien Todo el nivel de arriba ¿Todo el nivel de arriba? Toda la maldita cantidad ¡Por cron! Yo creo que lo estoy haciendo bien ¿No, chicos? Es que una lesa se enfada Uy Solo me quedan cuatro bloques de oro Es que no veas tú Esto es caro, eh Construir esto es caro Pero Vale Y el segundo nivel Es lápiz azul ¿Verdad, Gordi? ¿Ah que sí? Es que yo soy muy listo Ay, que listo era Pues sí Porque me han educado En las mejores escuelas Sí Venga, vamos a cambiar esto, chavales Uh, un Yerresín Te regalas un Yerresín ¡Asia! Vale Esto es lápiz azul Y esto, lápiz azul Ahí está Capáis Y ahora el siguiente nivel Es oro, ¿no, Gordi? Pues supongo Toma, claro Uh, pero a mí no me queda oro Vamos a mirar Si no, nos han dejado orete Eh, nos han dejado alguna de estas Eh, no Aquí no hay oro Eh Vale Ya nos hemos quedado sin oro Sí, ¿no? Sí Si te he dicho que se necesitaba mucho Yo creía que nos habían dejado suficiente Creía que nos llegaba ¿Sabes, Gordi? Pues no Bueno, aquí hay un bloque Que hay Si yo te he dicho que aquí se necesita mucho Vale, pues nada Una Una antoña Dice, cripita Vale, pues nada Mira, aquí tengo un poco ¿Qué te parece? ¿Cómo va quedando por atrás? Ah, te digo Oh Ay, que me han dejado un libro Y no sé de quién es Mi Calwin Te he dado un libris Ah, carencita Vale, vale Pues ahora Para que no se me olvide Qué mal, ¿no, chicos? Nos hemos quedado sin orete Vale Pues nada Voy a hacer todo lo posible Esto Espera Que esto tiene todo bien seda, ¿no? Sí Este Y este Lo vamos a poner Y este Ya Pues nos vamos a por oro Remedio Joquetas Yo que quería construir Bueno Podemos cambiar las de lápiz azul, ¿verdad? Y así Gastamos esta lápiz azul Todo el Toda la maldita cantidad Vamos a poner esto aquí Lo llevamos más Oh, shit Hasta aquí lo que lo arreglo ¿Qué haces con tu alco en tu mano? Que encima que te quiero ayudar Madre mía Que es bromis Espérate, espérate No ves que no está simétrico, niño Ah, pues esto lo has hecho tú Porque he hecho solo un lado Ahora tengo que hacer otro Exactamente igual Anda, esto lo has hecho tú Pues sí María Ha salido ya No me ha dado tiempo Para decirle Adiós Mira, mira, mira Todos aquí arriba Veréis como va a molar la esfinge Cuando proyecte sombra Cuando esté hecha y todo el rollo Aunque la cara es en 2D Bueno, a lo mejor no Pero bueno Está bien Ah, sí Tengo que escribir la carencita Ahora la escribimos Joder, chicos Pues nos hemos quedado así Entonces, ¿qué? Cacho, que quiero seguir poniendo bloques Bueno, lo puedo poner por aquí ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí, Alessandra? No, no sé Estoy haciendo que quede simétrico Venga, haz que quede simétrico rápido Pero que esa parte la puedes hacer Es como mirar ¿Sabes? ¿Cuál parte? La de la izquierda Ah, claro, claro Eso es lo que te estaba preguntando Eso se supone que así Ya está terminado Es que ni siquiera sé ¿Por qué dices que no está simétrico? Joder, ¿no ves? La verdad es que no me hago cuenta Vente aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Tú ves la parte de la izquierda Y la parte de la derecha simétrica? Lo has hecho fatal Pero, ¿por qué solo he hecho un lado? Ah Madre mía Tampoco es mi culpa Si lo hacen mal ¿Te puedes callar? Sí ¿Qué es esto? De una cande Te como tu cabeza, cande Pero pienso yo que si alargamos la esfinge hacia atrás Para que quede acostadita Como si fuese un gato acostado Por aquí no hay que poner Por aquí no hay que poner material Porque lo perdemos, ¿no? ¿Pucharada de café? ¿Qué? ¿No crees? ¿Por dónde? Por aquí, en esta parte Si esto va a estar tapado por aquí Pero vamos a ver No hemos dicho que solamente vamos a hacer la cabeza Hombre, me gustaría acostarla un poco, ¿no? No, la cabeza Hombre, para que quede bien Debería estar un poquito Un poquito acostado Como un gato acostado La vaca acostada Pero vamos a ver ¿Qué vas a hacer? ¿Medio cuerpo? ¿Va a quedar fatal? Pues vamos a hacerle una esfinge entera Hasta aquí Hasta aquí Hasta donde está esto Y que ellos hagan Warp, Ika Y estén dentro de la esfinge Pero que luego Oye, ¿qué le pasa a la música, tío? Ay, haz lo que quieras, niño Que luego cualquier cosa que digo Me critican Así que que hagáis lo que os dé la gana ¿No crees, Gordín? ¡Hala! Yo digo que solo la cabeza Solo la cabeza, gordita Vale, vale, vale Solo la cabeza, tío Tú mandas, gordit Sí, pero luego yo digo algo Y ya me dicen Ay, no El cuerpo como ha dicho Que X Que siempre hacen como hacen Dicen Ay, perdona, Lady Sweet Mi vida Ya, es que yo Yo tengo razón Pero vamos Que no pasa nada Porque Porque en todo lo malo Escúchame En todo lo malo Se Se quitan estos bloques Y se alarga para allá La casa Que tampoco pasa nada, gordi Pero claro Para el medio Yo dejaría aquí algo Algo tipo Tipo cúpula Cacho No llegaría hasta el final Yo ¿Cómo que tipo cúpula? O sea Que esto sí Que no, no Eso no lo hagas Esto no lo hago Yo me pierdo Chavales Yo Ahora mismo Os lo digo en serio No sé qué mierda pasa Pero yo no sé qué carajo Tengo que hacer Eso no lo hagas Vale Entonces para qué pones piedra Porque otra vez La piedra Vale Para eso la pongo Para luego poder quitarla No sé si es novia Pues sí Ni novio Pues exacto No lo hagas Que malo Hay mi mala leche Una Ash Un arquero Por la mala leche del arquero Mucho, se pone sí pues relájate no sí sí yo no llevo ni ni flechas que ha sido tú no mira tu cara no mira tu cara me hace gracia que me quiera pegar tío que me hace gracia que me acuses enseguida eso lo que me hace gracia hasta donde lleva alessandra que estoy aquí jugando con nuestros escritores que vayas a por oro y que no vamos a decir pico o deja mi pata es que ha hecho quiero construir y quiero ver yo haría barra empieza la casa no de material como que no tienes cuarzo para un tren ya pero no sé cómo hacer la casa vete a picar arcilla o eso era para hardcore eso era para hardcore pero si esto es tranquilos tranquilos que nos han dejado que nosotros tenemos caminos ¡Gracias! ¡Gracias! Es que tío... ¡Mua! Que no sé cómo hacerlo... Como cerrado por atrás... ¡Chica, un bechir! ¡Sii! ¡Que guapo! ¡Ara Sara! ¡Ara Sara! ¡Pero no sé cómo hacerlo! Que graciosas son Que dices que no te escuchan Yo lo siento Lo siento chavalita Que tu culo huele fatalita Así no tiene que ser Dios mio que me he traído ahora Tiene que ser primero el muro Ahora ya viene el muro No mira como es Mira mira pucha Mira como es Muro para dentro Y luego el pliso Si es lo que yo estaba intentando hacer No Tú estás haciendo escaleras Madre mía Cuidado eh Que tengo una metralleta Mira Caolina aparta que estoy muy loco Muro De una entrada Le vamos a hacer piecillos Que complicas mucho la vida Ah sea Es que los piecillos Tienen que ser los de delante Son muy fáciles Eh quien ha hecho esto Tú lo has hecho Tú lo he hecho yo Es que los piecillos Son los de delante Y los piecillos No Esos son los de delante Son las manitas Las manitas Hasta que altura Quieres hacer más o menos El cuerpo Hasta La mitad de la cabeza Más o menos Más o menos Por aquí Ok Más o menos niñez Entonces si quieres Hacemos uno más De altura Uno más solo vale Cuatro Y aquí ya metemos para dentro Si Pero te gusta esta Te gusta más la lisa Totalmente Lisa Me gusta La charchipapa La charchipapa No me queda No me queda piedra de esta Espera Voy a Voy a A la agarrar A la agarrar A la agarrar A la agarrar A esta es tan celada Esta no quiero La cincelada No te gusta más Hombre la cincelada Si que la podemos Si que podemos usarla Para una zona Como que para una zona Si por ejemplo Para separar Los muritos Por ejemplo Por ejemplo Esta a lo mejor Podría ser sin celada ¿Ves? ¿Ves? Que tiene caritas de creeper ¿Ves? ¿Cuál niño? Esta zona De Lo que hace escalón Si ¿Lo ves? Y sin celada Por ejemplo Gracias A ver Patricia Eso es para Alexandra Que le gusta la piedra Para mí Para mí Para mí Para mí ¿Ves? Como queda bien Así Y aquí ya Taparíamos ¿No? ¿Alessandra? Si Aquí ya sería recto No ¿Cuántas? Pues Tenemos que empezar Por el otro lado Para que quede en medio A ver Merda Esto lo quitas Yo le haré Unos piececillos Vale Chicos Lo vamos a dejar Por aquí Llevamos 35 minutazos Yo creo que Va a quedar bonito Va a quedar bonito 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 Cuando esté completado Bueno Bonito Y barato Va a quedar bonito Bueno Bonito Y caro Porque La pisa azul Y oro Que lo flipas ¿Sí? Sí Va a quedar caro Esta también La pondremos Con cincelada Esta de aquí Oh Ah que no puedo Cercar Vuestras cabezas Ah ¿Veis? Esta también La pondremos Con cincelada Y luego aquí ya Cerraremos con Con lisa O con Cuarzo O con cualquier cosa Cualquier cosa Que quede chulo Y aquí haremos lo mismo Aquí pondremos también O antorchas O ventanas Para que sea el interior Y seguiremos este camino Que nos llevará A nuestra casa A nuestra casa A nuestra Kelly Porque todo esto Tenemos que tener en cuenta Que todo esto Todavía es nuestro Creo Sí A ver Entonces es estupendo ¿Sabéis? Sí Vale, vale Fantástico O sea que tenemos hueco Esto es nuestro Con lo cual De lujo Tenemos sitio Para hacer la casa Pero que va a aburrir Todavía está un ¿Has ido un Brasil? Eh No lo sé No lo he visto Sí He salido Se ve No me he dado cuenta Vale chicos Lo dejamos por aquí De si la dios Humano Himano De si la dios Himano Ay que bueno estoy Ay Madre Tío no va la música Hoy chavales Veis que se corta Y todo el rollo Eh que hacéis vos Otras dos Aquí escondiditas ¿Eh? Hay que hay tres Hay tres Oiga Están escondidos ¿Qué? Están escondidos Va a parar aquí con ellos Porque no os hagamos nada Va a parar con vosotros Bueno chicos Lo dejamos por aquí Más Dentro de nada Creo que vamos a hacer un evento Aquí o algo ¿No? No lo sé No se sabe Ah la he cagado No lo sé Ah igual la he cagado No tenía que haber dicho nada Pero aquí va a pasar algo ¿De acuerdo? Mirad mis ojos Kawaii No lo sé No sé que va a pasar Mira los piececillos ¿Qué? Poblado hay que al poder Chavales ¿Dónde están los piececillos? Aquí es Claro Ya está Exacto Así se hacen los piececillos Porque veo estrellas fugaces ¿Eh? ¿Esto no tenía fuego? ¿Me has dado tú? No 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 ni po No i No ni pe ¿Qué te apuestas? ¿A qué? ¿A qué? Como mira el vídeo ¿Me has dado tú? Mira la que te lío Esta noche o el sofá Pues no se va a llevar así un arquero Lista ¡Mata a ese! Vale, vale Lo veré, lo veré Ahora de repente nos falta arcilla Niño ¿Arcilla? Uy arcilla Eh... Arenisca Escúchame Esto es ponerse aquí Mira Ya Volando voy Volando vengo Vengo Con mi palita Yo hago un hueco Con mi palita Yo hago un hueco Camando voy ¿Has leído todos estos carteles? Los leí el otro día Bueno, supongo que serán nuevos Pero ahora ya no da tiempo Pero escúchame ¿Pueden poner carteles? Pues no llega Alexandra Por eso me ha dejado un poco rayado esto Yo pensaba que no podía Ahí lo leeré Vale A ver Uh... Cachines Facila Aika A un bechi Mateo MJP Aika A otro bechi Raquel Gamer Ah, el escudo Ah, es verdad Me lo ha dicho al entrar, ¿sabéis? Pues aquí Esto no es nuestro O algo pasa aquí Ah, esto no es nuestro Porque me han dado una hostia en la cara No es nuestro Rafa Aika A un bechi ¿Quién me ha tocado el culo? ¿Quién me ha tocado...? Jonathan ¿Quién ha sido? Cada vez veo más nombres aikáticos nuevos Y os como la cabeza Mira, Jonathan Para ti Bueno, que me voy ¡Bechis! ¡Adiós, humanos! ¡Bechis! ¡Adiós! 40 minutos